Punto Info, la universidad es noticia. Estamos terminando la primera jornada aquí en los estudios del ITUS, donde se transmiten en vivo todas las charlas, todas las conferencias y entrevistas que hay. Y estamos expectantes para ver cómo funciona esta nueva forma. Es totalmente multiplataforma, queremos llegar a todos y cada uno de los hogares donde están nuestros futuros ingresantes, poder contarles cómo es la Universidad Nacional del Litoral y cuál es toda la propuesta que tienen, no solo la de estudiar las carreras, sino formarse y vivir en la Universidad Nacional del Litoral. Este año ha sido muy particular, pero claramente nos hemos logrado llevarlo adelante desde la virtualidad, en nuestras clases, en todas las carreras y tenemos que dar esa certeza también de que el año 2021 va a ser un año para que todos aprovechemos en la instancia que nos toque estar. Elegir una carrera tiene que ver con elegir futuro, mucho más que una disciplina es elegir una forma y un lugar donde formarse. La Universidad Nacional del Litoral puede ser ese lugar, están todos invitados a participar.